Vamos hasta el norte del país, nuestro compañero corresponsal Aldo Rojas está en Ciudad de Concepción, en realidad está en el departamento en territorio del CODI, donde está el Centro de Operaciones de Defensa Interna. Aldo, es cierto, toma tiempo para que los captores se comuniquen con la familia, de igual modo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Hay información de que durante esta jornada se hayan puesto en comunicación con las hijas de Oscar Dennis principalmente? Buenas noches. Buenas noches Javier, Enrique, Bruno, toda la teleaudiencia, hasta hace un poco más de una hora Javier que nosotros estuvimos indagando nuevamente con relación a si hubo o no contacto ya por parte de los captores de Oscar Dennis y de su acompañante. Vamos a actualizar en estos momentos, nos dicen que absolutamente ningún tipo de comunicación se ha tenido hasta estos momentos. Así como estaba señalando, realmente es o lleva cierto tiempo cuando se trata del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y lo raro también es, Javier, que Adelio Mendoza aún no fue liberado. Generalmente el objetivo, cuando está acompañado del objetivo del EPP, el objetivo militar del EPP, cuando está acompañado de otra persona, generalmente ya a su acompañante ya rápidamente lo sueltan trayendo las indicaciones a la familia. Hasta ahora tal cosa no ha ocurrido y se espera que en las próximas horas, de acuerdo a las experiencias, a las experiencias anteriores se pueda dar esta situación, Javier. Sí, Aldo, en teoría, de acuerdo al patrón de actuación, al protocolo de actuación, mirando un poco los antecedentes, Adelio tendría que ser el que trae los datos de cómo ponerse en contacto, cuál es el fin de esta toma y detalles de esa naturaleza. En ese, por otro lado, Aldo, hubo declaraciones de autoridades de seguridad, el presidente Mario Abdo está todavía en la zona norte, ya regresó, si puedes actualizarnos. Poco después de las 14 horas salió nuevamente el ministro del Interior, Euclides Acevedo, a conversar con la prensa allí. Él anunciaba que el presidente de la República en ese momento estaba despegando en un helicóptero desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna hasta la estancia Tranquerita, en donde finalmente se reunió con líderes indígenas de la parcialidad Paita-Britera. Pero también hizo un anuncio importante y un reclamo ciudadano que, de alguna manera, se estaba dando. La cooperación internacional para poder cooperar en esta lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y también otras bandas armadas de civiles que operan en el norte del país. Se refirió específicamente a Colombia y a Brasil. Escuchemos lo que decía Euclides Acevedo. La cooperación internacional está en marcha. En este mismo momento el avión presidencial está rumbo a Colombia para que nos puedan enviar la asistencia correspondiente. Aclaro que siempre será bajo la conducción nacional de la Fuerza de Tarea Conjunta. La misma cosa el presidente de la República ha hablado con el presidente Bolsonaro, que está dispuesto también a cooperar en esta lucha que ustedes saben no es nacional, sino que es regional. Y, desde luego, seguimos siempre en la tesis de las operaciones de búsqueda y rescate. Y esto, obviamente, no es una cuestión inmediata ni mágica, pero va a ser constante, va a ser permanente. Y de esta conferencia de prensa también participó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el capitán de navío Oscar Chamorro. A él le consultamos sobre los operativos que se vienen desarrollando en torno a la búsqueda de estas dos personas. Otra prioridad más, digamos, en todos los términos absolutas, es que estas dos personas regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Cualquier operación que se haga es funcional a este interés superior. En ese sentido, entendemos también la necesidad de todo el mundo y la legítima también curiosidad, llamémosle, de saber qué estamos haciendo en este momento. Pero, si hablamos sobre las operaciones que tenemos en curso, cómo lo estamos haciendo o qué tipo de cooperación recibiríamos, estaríamos probablemente poniendo en riesgo el éxito de estas. Con relación a tu pregunta, Javier, el presidente de la República, sí, ya se ha trasladado desde la estancia Tranquerita hasta Concepción en helicóptero y posteriormente ya abordó un avión hasta la capital del país.